Bajo la luna del labio partido Bajo la luna se agita el latido Ya se mueve, nada se ha movido Lejos de todo, fuera de la vista El final de la calle, por la autopista Ella cambia el ambiente El baile suave frente a mi Noche, noche de hoy Que dure la noche Que dure la noche Que con vos estoy Serás mi pastor, tan solo unas horas Lejos de todo, una geisha en la sombra Música de penumbras Y nuestra imagen sobre la pantalla azul Noche, noche de hoy Que dure la noche Noche, noche de hoy Que dure la noche Música de penumbras 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vinimos hasta Unión Vecinal a ver el partido con Unión y Eucalipto y nos encontramos con la Presidenta Fabiana. ¿Cómo está? Buenas tardes, la saludo. Hola, Dante. Bien, gracias a Dios. Todo bien. Gracias por la visita. Bueno, sí, hemos decidido un poco participar con todos los clubes, ir recorriendo en distintos lugares, tanto en la B como en la A. Y bueno, hoy elegimos el partido este. Y como ha pasado tanto tiempo que no andábamos por acá, ya que estaba quería saludarla. Y bueno, que nos cuente un poquito cómo han pasado. Hemos tenido dos años difíciles, dos años de pandemia. Y que nos cuente un poquito cómo lo han pasado y cómo están. Sí, la verdad que bastante difícil para nosotros. Nos perjudicó bastante, pero de a poquito lo fuimos remontando. Gracias a Dios, con el tema de los aportes, a pesar de todo, pudimos recibir los tres aportes económicos que nos dio clubes en obra, y ahora recibimos uno de municipalidad. Así que la verdad que nos ha venido bárbaro todo eso. Y veo que están refaccionando acá, están haciendo ya el vestuario local. Exactamente, sí. Lo que nos dio municipalidad es para refaccionar el vestuario local, la hotelería, sala de profesores y lo que es el vestuario visitante. Así que muy contentos con todo ese proyecto. ¿Qué otras cosas han podido hacer, qué están haciendo o qué proyectan para el club en general en obras? Ahora estamos con el tema del alumbrado de la cancha. Ya pudimos comprar los reflectores, ya estamos con los postes. Así que, si Dios quiere, ahora a partir del lunes ya empezamos con eso. ¿Cuánto tiempo hace que está...? ¿En qué año recibió usted el mando de presidente? Yo en el 2017 empecé como presidente interina y en el 2019 ya pasé a ser presidenta del club. ¿Y cómo recibió el club? ¿Cómo estaba el club cuando usted empezó? Y la verdad que fue muy difícil, se debían 10 años de balance y fue muy, muy, muy costoso poder solventar todo eso. Pero gracias a Dios con el trabajo, el apoyo de papá, de socio, de jugadores, cuerpo técnico y todo eso lo pudimos lograr. Le hice una nota hace unos días a Ariel Conte, presidente de la conferencia, y nos comentaba justamente eso, ¿no? El tema de los balances, que es un tema en el que los clubes tienen que trabajar para ponerse al día. Exactamente, sí. Vos teniendo los balances al día, nosotros después que pudimos regularizar el club, se nos abrieron un montón de puertas y gracias a Dios, a raíz de eso, estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Chicos tienen muchos? ¿Cómo está el tema de escuelita? ¿Cómo están las inferiores con los profes? Sí, la verdad que este año lo que es escuelita nos sorprendió porque siempre teníamos entre 40 y 50 chicos y este año ya estamos superando los 100 chicos en escuelita y así en todas las categorías. Los profes están haciendo un trabajo bárbaro. Caro, que es el coordinador de escuelita, es tremendo el trabajo que está haciendo ahí abajo, así que junto con Facu Montiel, llevan un trabajo bárbaro. Y si consiguen la iluminación, seguramente el trabajo por la noche va a ampliar mucho más. Ahora ya viene la primavera, verano, las temperaturas mejoran para poder tener más tiempo de trabajo, ¿verdad? Exactamente, sí. Esa es la idea de poder, porque estamos con el femenino, que es el último que entrena y está terminando 10 y media de la noche y se nos dificulta bastante. Así que eso es lo que queremos hacer con el tema del alumbrado para la cancha. Por último, Fabiana, ¿le ha sorprendido? Porque nosotros estamos un poco sorprendidos con la performance que está teniendo la primera división de Unión, con Independientes jugando y otros equipos importantes. Es el único puntero, creo que eso motiva. ¿Lo ven ustedes también desde ese punto de vista? ¿Sorprendido o ya lo vienen esperando? Sí, sorprendido y lo veníamos esperando también. La ilusión de los chicos, tanto de Maxi, de Marco, Martín, todos los chicos que la vienen peleando hace tanto tiempo y querían llegar a esto. Y la verdad que el trabajo que empezó a realizar Walter, lo que dejó Diego también, fue bastante importante. Así que, y que estén con ese punto ideal hoy en día, es el trabajo, el mérito y el esfuerzo que le ponen día a día en los entrenamientos y todo. La verdad que es súper orgullosa de ellos. ¿Sabes que he recorrido varios clubes de los que están en la división B? Y muchos me han dicho que no tienen como objetivo el ascenso porque el trabajo es a largo plazo, hay proyectos de trabajo, digamos, a mediano y largo plazo, no les preocupa demasiado. ¿Ustedes van a ir por ascender? Nosotros también estamos con un trabajo a largo plazo, pero también estamos con la ilusión y más que nada los jugadores de poder ascender. Así que también tenemos el objetivo ese de poder ascender y que en la primera salga campeona. Sí, todas las categorías, ¿no? Que sería lo ideal, pero bueno, ese es el objetivo que tenemos hoy. Y ahora con la vuelta del público, un poquito más de ilusión y el aliento se va a sentir un poco más. Exactamente, sí. La verdad que nos acompaña bastante la gente, así que eso está bueno. Están viendo los cambios que han habido en el club y eso acompaña porque queda todo a la vista, entonces las familias acompañan cada vez más. Bueno, le agradezco mucho, le reitero el agradecimiento por haberme conseguido el lugar para hacer la filmación tranquilo. Estoy con un problemita en una hernia de disco que me hubiese costado estar en la escalera donde otras veces he filmado también. Así que muchas gracias por siempre recibirme con mucha amabilidad. No, gracias a vos por estar hoy en la ciudad. Gracias. 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 ¡Lucho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!